Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Soy Mario Pentón. Me da tremendo gusto poderlos recibir esta mañana de viernes 22 de diciembre justamente para compartir con todos ustedes algo que realmente nos preocupa a todos y es el hecho de los atrasos en el caso de la reunificación familiar. A mí muchas veces cuando las personas me escriben diciéndome esto es desesperante, el paralel humanitario, ya no puedo más, es tanto tiempo, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Yo les digo, ustedes no tienen idea de cuánto han esperado otras personas y es el caso de estas madres cubanas que están levantando su voz pidiendo que por favor sus hijos también puedan venir a los Estados Unidos y que se agilice estos procesos. Yo les voy a pedir encarecidamente que compartan por favor este video y me ayuden a llegar a más personas y que se escuche la voz de estas mujeres. Les comparto su mensaje. Quiero hacer llegar este video a Mario Pentón y a Daniel Benítez para que a través de ello nuestra voz sea escuchada y que nuestros problemas se le den solución. Yo soy una F1, madre ciudadana americana, reclamando a mi hija y a mi nieto con fecha de prioridad octubre 2015. Ya hace más de ocho años que estamos en espera de que nuestros casos sean aprobados, que el boletín de visa camine, el boletín de visa se mantuvo años detenido en el tiempo. Pasó recientemente, hace tres o cuatro meses, de diciembre a enero de 2015 y todavía lleva tres meses en enero de 2015. O sea, ¿qué esperanza tenemos los ciudadanos americanos que somos los que votamos en este país, los que contribuimos con este país y que seguimos alejados de nuestros hijos? Yo quisiera saber qué diferencia hay entre los padres que están en Cuba y los padres que estamos aquí. Sin embargo, son dos categorías diferentes y se priorizan a los padres que están en Cuba y a los padres que estamos aquí, que estamos tratando de sacar a nuestros hijos, que también envejecemos, que también necesitamos a nuestras familias unidas. La F1 no camina. Me gustaría que mi voz sea escuchada porque es el sentir de muchos padres que, como yo, somos F1 de años en espera de una pronta solución para que nuestros hijos estén aquí con nosotros. Se creó ahora la reciente modernización de la reunificación familiar, del parol por reunificación familiar. Sin embargo, al parecer es aleatorio también porque los de 2015 todavía yo no he recibido una invitación para que mi caso, para que mi familia esté aquí conmigo y espere la visa aquí. Entonces, ¿quiénes son los que están recibiendo las invitaciones para que los hijos estén aquí en espera de visa? ¿Quiénes son? Porque a mí no me ha llegado y yo soy 2015, ya 8 años, más de 8 años en espera de esa oportunidad. Entonces, al parecer, por hacer las cosas bien, por portarnos bien, por hacer las cosas legales, porque nuestros hijos no vengan cruzando fronteras, hemos sido castigados. Y estamos siendo castigados por hacer las cosas bien. Entonces, me gustaría que mi voz sea elevada, porque es el sentir de muchos padres y se nos tenga en cuenta en esta categoría F1 que sigue detenida en el tiempo. Gracias. Me gustaría agregar a mi video anterior a favor del avance de la F1 que como patrocinadora de mi hija y mi nieto, como peticionaria de mi hija y mi nieto, con visas ya pagadas de F1 desde octubre de 2015, yo he escrito a través de la oficina del senador Marco Rubio al National Visa Center. Le he escrito más de cuatro veces. La respuesta es la misma. El National Visa Center responde, me responde a través de la oficina del senador Marco Rubio que mi fecha de prioridad, recordándomela, que yo me la sé de memoria, es de octubre de 2015 y que el boletín de visa va por enero de 2015 y que debo esperar mi fecha de prioridad. Eso es lo que me ha sucedido cuando he escrito a través de la oficina del senador Marco Rubio. El año pasado yo también escribí al National Visa Center y la respuesta era la misma, solo que cambiaba la fecha de prioridad del boletín. Al final, a través de la oficina del señor Marco Rubio, al cual le agradezco que hayan sido al menos intermediarios para llegar al National Visa Center, pero no he tenido la respuesta que he deseado. Ni siquiera me hicieron referencia ahora en esta última comunicación que tuve con el National Visa Center a través de ello, que no me dieron ninguna respuesta cuando pregunté sobre las citas de invitación a los que estamos esperando visas desde hace años. Al final, no me dieron respuesta, me saltaron esa pregunta y me respondieron lo de siempre, que debo guiarme por el boletín de visa, que mi boletín de visa está en enero de 2015. Al final, no me ha servido de mucho comunicarme a través de la oficina del senador Marco Rubio en cuanto a este parecer mío, este problema bien grande que estoy teniendo porque mi primera prioridad, además de que mi familia y yo tengamos salud, es tener a mi familia al fin unida aquí en Estados Unidos, que así sea. Gracias por escuchar mi voz y gracias por permitirme enviarle este video para que se le dé el curso que tenga que dársele a favor de la F1. Estoy haciendo este video para levantar mi voz como ciudadano americano que, siguiendo las leyes establecidas, decidimos en mayo de 2016 presentar una reclamación F1 en lugar de traerlo por vías irregulares. Más de siete años y el caso todavía está en proceso. Fue cerrado hace año y medio, en agosto del 2022, y todavía estamos esperando visa. El boletín de visa no lo ha cubierto. El boletín de visa desde agosto del 2020 es solamente adelantado cuatro meses y medio y en este momento está detenido desde agosto, en enero del 2015. Así que la esperanza de que llegue a mayo del 2016 todavía está bien lejana. Somos ciudadanos americanos que contribuimos a este país, que pagamos taxes, que votamos y no vemos ningún tipo de avance en nuestras reclamaciones familiares. Sin embargo, vemos que las reclamaciones de hijos ciudadanos a padres en menos de dos años tienen, llegan a su final, las familias están reunidas y realmente es la misma situación solamente que inverso. Los padres de los hijos ciudadanos están envejeciendo en sus países. Nosotros los padres ciudadanos americanos estamos envejeciendo aquí sin nuestros hijos, sin ver que las familias se reúnan. Estamos pidiendo que algo cambie, que de alguna manera se priorice F1 también como una categoría de familia inmediata, que es porque nos vamos poniendo viejos los padres ciudadanos sin tener a nuestras familias reunidas. Para colmo de males, hay una actualización en el parol por invitación y los casos del 2015 y 2016 que tienen casos cerrados, pues no entran en la invitación, no reciben invitación y han recibido invitaciones categorías de residentes, F2A y F2B, y categorías F1, pero de los años 17, 18, que no tienen los casos cerrados. Tener el caso cerrado implica que además de que hemos seguido las leyes establecidas, hemos pagado todos los FIS y al final nos están castigando por ser legales y por haber hecho las cosas como tenían que haber hecho sin haber recurrido a ninguna vía ilegal o irregular. Esperamos que nuestros mensajes lleguen y que algún cambio ocurra y que podamos tener a nuestras familias reunidas lo más pronto posible. Estoy haciendo este video para levantar mi voz como ciudadano americano que siguiendo las leyes establecidas decidimos en mayo de 2016 presentar una reclamación F1 en lugar de traerlo por... Y bueno, les compartía estas imágenes de estas madres que están pidiendo desesperadas que puedan realizarse sus casos, los casos de reunificación familiar. Yo sé que este video lo ven funcionarios del Departamento de Estado, lo van a ver funcionarios también del DHS. Es decir, el llamado es también ayudar a estas personas porque sabemos que la administración Biden ha ampliado como ninguna otra administración los causos legales, los canales legales para viajar a Estados Unidos. Ahora, la pregunta que se hace en muchas de estas familias, yo creo que es muy válida, es... Nos parece perfecto que pueda ampliar esos causos legales, pero ¿qué pasa con las personas que llevan años esperando? ¿Por qué no priorizar a esas personas en vez de priorizar a otras? Entonces, también yo creo que es un llamado válido y ojalá que puedan tomar acción en este caso. Quiero agradecerles a todos la sintonía, por supuesto, que puedan compartir este video, que puedan hacer el reclamo de estas madres, que levantar la voz de estas madres llegue a muchas más personas. Y, por supuesto, vamos a estar en contacto y vamos a continuar haciendo este trabajo de ponerle el micrófono a las personas para que puedan levantar su voz. Quiero, si todavía no lo han hecho, es importante que sepan que estamos todavía en el periodo de inscripción de los seguros médicos, de las madrinas de los seguros. Si usted llegó recientemente al país y no tiene seguro médico, en este país cualquier tema médico es sumamente caro. Es importante que sepa que hay una opción, que es el tener un seguro médico de Obamacare, que es subsidiado por el Estado. Y, por lo tanto, usted va a pagar muy poquito, pero si tiene una enfermedad, puede, o si tiene algún problema médico, un accidente, lo que sea, puede ser atendido y se va a ahorrar mucho dinero y, además, con atención muy buena. Ahí está el número de teléfono de las madrinas de los seguros. Pueden llamarlas a ellas para este tipo de ayuda, este tipo de cobertura. Bueno, gracias. Yaquima Luque dice gracias por levantar la voz. En los casos de reunificación familiar, con mucho gusto. Feliz Navidad para ti. Y todos los que de alguna manera trabajan contigo en el día a día a favor de todos los problemas de los cubanos. Gracias, mi querida Dicey. Tengo por aquí, bueno, saludos, bendiciones, muchas bendiciones, mi querida Lulu. Mi querida Lulu, mírala por aquí. Dice Joandri Genere, mi mujer, es de septiembre del 2015, ocho años sin poder reunirse con su familia en Estados Unidos, ocho años sin poder tener hijos, porque si no cambia la categoría, ni podemos casarnos, porque si no cambia la categoría, no entiendo por qué no nos invitan al parro de reunificación a los del 2015 y 2016. Bueno, pues ahí está. Con mucho gusto les comparto esto. Y nos mantenemos en contacto. Por supuesto, tendremos más información a medida de que la haya para compartir con todos. Un fuerte abrazo. Dime, ¿cuál es el periodista que está en el bus? Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos, de migración. Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte, comparte. Dejamos un like. Dale, dale y comparte. Dale, conéctate y comparte, comparte. Dejamos un like y comparte.